Pero creo que fue el hermano gran en el caído y se le fue dicho allí que no fuera. Cualquiera podía decir, como Manuel Miguel habló en estos días, oye, después que va allá, dice que va, mandó a hacer un montón de Biblia. Cualquiera diría, oye, el profeta falló. Cualquiera puede decir, si es profeta, pues tiene que, las cosas que haga, pues todas tiene que ser cuando él las diga y como él las diga. La responsabilidad de un profeta es hablar la palabra. La responsabilidad de Dios cumplirla. Sea en el minuto, o sea de aquí a 40 años, él la habla y si no se cumple por ese mensajero, pues entonces Dios la cumple en el otro. La responsabilidad del profeta es hablar. Sea la forma en que tenga que ser cumplida, después que él la habla, ya esa responsabilidad queda, miren, en las manos de Dios, de aquel que lo mandó a hablar. Bueno, la responsabilidad de nosotros, por ejemplo, es hacer la carpa. Esa es la responsabilidad de nosotros. Ahora, hablando por un término que uno entienda, o sea, de común, pues la responsabilidad de Dios, no es que estamos faltando el respeto a Dios, sino que es el orden, pues la responsabilidad de Dios, poner su presencia. Por eso, hermano Brano, cuando hablaba de que iba a venir cabalgando sobre un caballo blanco como la nieve y recorreremos esta senda otra vez, todo el mundo se enfocó que era él. Del occidente vendrá un jinete de un caballo blanco. Yo volveré a caminar esa senda. Y todo el mundo se enfocó del hermano Brano. Y decía, pues él va a regresar otra vez. Y no estaban dándose cuenta que era el ministerio el que iba a hacer ese recorrido nuevamente, pero en otro hombre. Y así mismo pasó con el hermano William. Si te fijas toda la trayectoria de su mensaje, todo lo que predicó, era para él cumplirlo. Todo. Hasta fue Israel. Ahí sí. Miren, fue hasta allá. Pero él no los podía meter a la dispensación de la gracia. Que era la dispensación que estaba vigente. Tenía que meterlos a la dispensación del reino. Vamos a decir, tenía todo. Ahí sí estaba todo. Porque era el ángel de Jehová. El ángel de Jesús que estaba ahí en él. Ese que opera los ministerios. Por ende, estaba todo ahí ready. Pero no estaba la dispensación por la cual, o de a la cual eran, iban a ser llamados y juntados y sellados para meterlos a esa dispensación. ¿Falló Dios? No, no falló. Por causa de eso que hizo Moisés. Entonces viene ahora. Que ya Dios lo tenía en su plan. Dios viene ahora y levanta otro instrumento que sigue siendo el mismo ángel de Jesús. Y ahí es donde cuando eso se empiece a hablar más claro. Ahora este se va a poner a decir que también es esa escritura. Pero sigue siendo el mismo ángel de Jesús. El que ha orado en las edades. El ángel de Jehová que oró en el Antiguo Testamento con los profetas. Y luego se hizo carne. En ellos tuvo esa manifestación del ángel del pacto. Y en este tiempo es el mismo ángel de Jesús que está orando. Es el mismo. Y para cumplir el cumplimiento pleno de su venida miren como dice allí que al que venciera le daré la estrella de la mañana. Mira donde se cumple esa escritura plenamente. Eso lo hablamos ayer un poquito. ¿A quién le va a dar la estrella de la mañana? Y es la segunda venida. El que esté ahí ministrando que dice allí el ministerio de el ministerio de su segunda venida. es el que está ministrando allí. Y eso lo une con cuando él dice que la estrella de la mañana es la columna de fuego. ¿Dónde fue descendida la columna de fuego? ¿A qué edad? ¿A qué dispensación? fue ahí y fue de un pueblo que estaba listo, preparado. ¿Ves? Hubo primero esa preparación antes de entrar al Jordán que el pueblo junto con Josué estaba en este tiempo como estamos ahora en quietud. y aparentemente no se está haciendo nada pero el trabajo más grande que estamos haciendo es con nosotros mismos. Es un trabajo del Lugar Santísimo que no se nota. Solamente la persona que está ahí es la que sabe qué está pasando ahí. Solamente tú sabes lo que está pasando en tu corazón porque es tú con Dios y en el Lugar Santísimo todo el mundo estaba afuera y no sabía qué estaba haciendo el sumo sacerdote allí dentro. Solamente lo sabía el sumo sacerdote y Dios. Y eso es lo que está pasando ahora. Solamente en el Lugar Santísimo sabemos lo que está pasando ahí. Aquellos que van a pasar en los Jordán en seco. ¿Ves? Y esa preparación que está siendo ahora realizada en nosotros no estuvo siendo hecha antes aunque fue en parte potencialmente en el 70 y pico hubo algo parecido. No sé que se cumplió allí potencialmente lo que iba a ocurrir ahora en plenitud. Allí se realizó si te fijas que se realizó pero no hubo la realidad. ¿Y cuál era la realidad cuando el pueblo estaba preparado santificado y todo? La transformación. Ahora ahora es lo real. No es que allí estaban haciéndolo hipócritamente porque lo hicieron. Muchos los que estaban deseosos que fuera la transformación en el 77. ¿Cuántos sacaron niños hasta de la escuela? Ya se fueron al fanatismo. Entonces ahora no deben de sacar los nenes de la escuela ni nada seguir los estudios y todo. Pero vean cómo es que ahora se cumple eso la realidad de la santificación. y la realidad se va a cumplir plena cuando seamos transformados. O sea que ahora es el cumplimiento pleno. Ellos estaban quietos allí. Cualquiera podía decir yo no voy a esperar eso yo lo espero a mi manera y voy a llegar a mi manera y coge un canto de yagua que hay por allí yo no sé qué había allí para abrir un barco a su manera y se manda el Jordán. Eso no está en la historia pero vamos a hacer de seguro si se mandaba yo puedo llegar también si esa es la tierra que está disfrutando a Tirepiedra. Se montan en una yola de seguro y llegaron a la mitad. Tuvieron que haber hundido porque no caro la manera de ellos de su manera y así es ahora están tratando de llegar a su manera a la tierra prometida y esos atajos no van a llegar no van a llegar ni de aquí a la esquina se requiere donde esté el pueblo preparándose para la adopción y la transformación y donde esté la columna de fuego y la columna de fuego donde único está es en el lugar científico ni está en la gracia ni está en la brecha tampoco ni está en la septimedad dentro de la piedra angular hay mucho de lo que se ha quedado entonces en esa septimedad y también en ese entrelace porque acuérdate que hay un entrelace también hay una parte ahí que ni son de allá ni son de ni son de la septimedad ni son de la piedra diangular o sea se quedaron como a mitad y ni te dicen que son de un lado ni te dicen que son del otro y es el tiempo en donde hay un diablo y en vez de subir vienen a tener otra vez a la sentinidad donde es el diablo que está reinando vamos a decir porque siempre es en la septimedad donde Dios sale en donde luego se mete el diablo él no puede subir nunca va a subir a la piedra angular él se queda abajo por eso es la edad de la odisea hablándolo como de las edades ese es el truco de satanás dice el hermano y si eso ahí es así también entonces ocurre en el otro no que no hay más mensajeros después de del hermano William así mismo decían cuando Juan el mismo Jesús decía los profetas hasta Juan profetizaron y después faltaba Jesús los apóstoles faltaba un montón y decían no que no pueden haber más de siete mensajeros dispensacionales y si piensas a sumar Pedro y sigues sumando cuando vienen a ver se te salen los números Dios sabe ya los números y el por qué y otra cosa que fíjate que cuando la columna de fuego descendió allí era para la plenitud venir a la iglesia resurrección transformación de nosotros pero ya ese tiempo que el hermano Abraham ve que la columna de fuego desciende porque si la columna de fuego desciende que es la que va a cumplir esa escritura de cuando esa persecución venga no te asustes hay una luz que te llevará te nos adaptará le vienen a hacer una labor esa columna de fuego por consiguiente ahí no había ocurrido la transformación todavía ni el rapto pero si había un ministerio adoptado y como el texto que leí vea como la adopción va a comenzar tiene un orden y una secuencia de seguro van a haber muchos que ya van a estar siendo preparados antes y van a estar siendo adoptados también porque tiene que haber una ayuda con tanta gente entonces Dios va a ir en esos días si el que no está listo lo va a ir preparando también y vamos a ser personas así de Cuba pero con ese poder por dentro caminando entre medio de la gente nadie se va a dar cuenta es como cuando uno tiene dentro de un ejército espía vamos a decir pero son personas que van a estar ayudando ese ministerio ahí porque se necesita para una labor como esa gente adoptada y para eso que estamos nosotros mira lo que está haciendo Dios con su pueblo ahora es preparando a ese poderoso ejército para ese evento tan grande que va a venir que la mucheduz y todo y para darle ese golpe de estado nosotros al reino de las tinieblas cuando tú quitas un reino le dicen que es un golpe de estado lo mismo que él va a querer hacer al final del milenio pero por qué va a hacer allá un golpe de estado porque se acordó de seguro de que así fue como le quitaron el reino y le vamos a dar un buen golpe de estado tanto así que le vamos a quitar el reino de las tinieblas que está ahora gobernando el reino de los gentiles será quitado le vamos a dar un golpe de estado a ellos pero cómo va a ser con hijos de Dios adoptados tiene que ser un poderoso ejército no puede ser que Dios tenga que enviar ángeles no son seres humanos que Dios obra uno está pensando que es que viene viene Dios y viene a hacer algo con ángeles y todo no Dios siempre obra por seres humanos velos de carne o sea serán pequeños ungidos y decimos pequeños porque sabemos que hay unos grandes que es el Señor pero no podemos minimizar pero son ungidos de Dios ungidos con la palabra esa es la que nos une a nosotros por eso es tan importante todo esto que se está dando eso es lo que nos va transformando a nosotros por dentro porque si fue alrededor de la palabra que Abraham y Sara obtuvieron ese cuerpo rejuvenecido por eliminación tiene que ser así aquí tiene que ser igual tiene que ser alrededor de algo que es hablado si no es hablado no se puede materializar eso entonces nuestros corazones nuestras vidas cuando el arcángel Gabriel se apareció allí y le dijo a María que el hijo que nacería estaría en el trono de David miren habló la palabra y todavía eso no se ha cumplido pero fue hablado ahora eso mismo que fue hablado allí por ese arcángel que no estaba encarnado viene ahora y Dios lo habla por boca humana y eso se va a cumplir pronto o sea lo que él habló allá ahora viene él y lo recalca otra vez y viene y cumple esa parte de anunción la segunda venida del Señor también y se fue ahora qué pasará esa palabra que no se vio cumplida cuando él estaba dónde está entonces ese hijo prometido no que él se cumplió en él pero si es paralelo en todo tiene que buscar allá un arcángel y tiene que buscar un hijo si no entonces hay algo que entonces no cuadra y no sería paralelo en todo tiene que haber nacido un hijo por medio de esa palabra para que cumpla esa promesa y ese es el vencedor ese es el que le da a Dios la estrella de la mañana ese es el que le da el cumplimiento de su segunda venida y así Dios lo tuvo en su plan y su palabra no puede fallar le guste o no le guste a las personas de su programa y ya de ahí en adelante ahí es que se cumple esa escritura de Salmo honrar al hijo para que no se enoje y venga de pronto su ira no pudo haber sido la primera venida porque vino como cordero y no se refería a ese hijo en su primera venida se refiere al hijo prometido ahí cuando Apocalipsis 12 se habla del hijo que le nace a la mujer que es la iglesia ese hijo es el que viene como león ahí si hay ira tú no vas a ver ir en un cordero pero si no le honra y ahora no van a honrar al hijo los gentiles y en vez de entonces Dios tener todo ese tiempo de misericordia como pasó allá el pueblo hebreo lo rechazó pero no vino la ira allí vino como cordero para redimirlo pero ahora si no honran al hijo ahora no van a pasar otra vez todo ese tiempo sino que ahora es la ira de Dios derramada sobre el reino de los gentiles lo mismo que hizo el pueblo hebreo que lo rechazó aquí lo rechazan los gentiles pero en vez de recibir misericordia reciben estos servicios ahí sí que se cumple esa palabra de que hubo una blasfemia contra el hijo del hombre en ese tiempo era perdonado pero el día no será perdonado ese mismo que dijo yo estoy como dice Isaías es aquí porque yo aquí que hablo yo estaré presente algo así dice yo mismo estaré presente pero si claro que lo vemos presente él es el que está orando todo y luego después en cada uno de nosotros en toda su plenitud por eso que él decía que seremos y tendremos ese poder claro que sí todos tendrán ese poder es decir él se va a derramar no se derramó en lenguas de fuego con unas de fuego allí de Pentecostés así se va a derramar en todos nosotros cada uno de nosotros y ahí sí que es un poderoso ejército del león de la tribu de Judá eso será algo glorioso lo que Dios hará en esos días y luego de 30 a 40 días ya con los que vienen que es un refuerzo ya ese refuerzo cuando venga y ahí sí que el mundo va a saber el poder de Dios manifestado en hijos de Dios encabezado por el ministerio que ya Dios tiene ahí en ese tiempo eso hay algo y un tremendo ahí porque miren la bendición que nos ha tocado a nosotros todavía no sabemos ni un poquito de lo grande que que usted y yo somos en el programa divino que él sea placido en personas personas como nosotros que no somos ni dignos pero él nos ha hecho dignos y él le plació morar en nuestros corazones ya lo está haciendo porque él es palabra si no fuera así él fuera celoso y dijera no esto no se lo voy a hablar a ellos porque muchos no lo reciben digo mucho porque hay muchos nosotros lo recibimos muchos también lo reciben pero porque algunos no lo reciben porque no son dignos de recibir a Dios porque Dios es palabra y tú puedes decir no cómo va a ser yo tengo a Dios en mi corazón y porque lo rechazan ves la manera de rechazar también a Dios Dios es palabra y si no recibes esa palabra es más algunos han dicho que ya todo es eso del conocimiento que eso me envenena o eso me me contamina algo así imagina está diciendo al Dios creador de los cielos y de la tierra un envenenador son faltos de entendimiento hablarle a un Dios así y esas cosas hacen que el hijo se enoje por ese tipo de cosas por eso en algún momento ya va a llegar la parte en donde la palabra se va a hablar y las cosas van a estar ocurriendo porque hay veces que uno dice por ahí mira basta ya va a llegar un momento donde basta ya ahí es que van a ver quién es el que está en medio del pueblo amén gracias 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 gracias